Música ¡Cuchibirio! ¡Cuchibirio! Música ¡Cuchibirio! Los dos callan ya está A tu maio y a tu Tú me está para mí Y yo calla bandido Yo las puse y gamut Yo calla bandido Yo las puse y gamut Hoy no pica mucho Ay, 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 guay, atá A pura y yo gaña Justus calla ñata A pura y yo gaña Justus calla ñata ¡Gracias, guay, guay, atá! ¡Gracias, 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 guay, atá! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva!